Bueno, ya no falta nada para las elecciones. El domingo próximo, prácticamente cinco días, vamos a estar todos votando. Bueno, y se va a develar la incógnita, a ver qué pasa, si hay balotage, si hay alguien que gana en primera vuelta. Pero lo cierto es que estos días de pensamiento, de duda, de decisión, de reflexión, nos van a tener también entretenidos a ver si estamos seguros con continuar con lo mismo que votamos en las anteriores, si vamos a hacer un cambio, qué pasa con aquellos que no votaron. Bueno, para analizar la situación y cómo se perfilan los diferentes candidatos, está con nosotros el sociólogo Carlos De Angelis. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarlo y agradecida porque nos atienda y nos acerque su opinión. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Carlos, ¿cómo está viendo usted la situación electoral? ¿Cree que ya hay un escenario definido o que esto está abierto y el final podría ser cualquiera? Es un escenario bastante particular porque creo que las primarias mostraron un escenario bastante definido en cuanto a lo que los votantes quieren plantear. Es decir, creo que el que votó alguna de las opciones principales va a repetir el voto. Esto es, queda un millón y medio de votantes que hicieron en blanco impugnado, que no es poco. No es poco porque la diferencia entre los candidatos fue bastante baja, claro. Y después, por supuesto, uno mira en números gruesos 11 millones de personas que no votaron. Pero el padrón electoral es muy exacto. Tiene grupos de entre 16 y 18 años que es optativo y más de 70 que es optativo. Además, gente que hacía mudada al exterior, etcétera. Resumiendo, alrededor de 2 millones y medio, 3 millones más van a votar. ¿Por qué no votaron en La Paz o no lo sabemos? No quisieron ir. Bueno, este electorado, la mayoría acompañó al frente de todos en 2019. Y creo que es una de las razones por las cuales no fue. Está enojado con el gobierno, está enojado con la gestión de Alberto Fernández, no lo convence ninguna de las alternativas. Ahora, este sector que va a votar puede emparejar más aún la cosa. ¿Por qué? Porque es probable que haya dentro de este electorado, por decirlo así, remolón, ya sea que votó en blanco no fue, va a haber voto de Miley, por supuesto. Va a haber voto de Patricia Burris, pero es probable que un poquito más vota el peronismo, básicamente convencido que no quiere que gane Miley, básicamente. Entonces, esto vuelve a emparejar un poco las cosas y esto habilita una segunda vuelta. Entre Miley y Miley, básicamente. ¿Usted ya descarta la posibilidad de que, juntos por el cambio, integre el ballotage? Tendría que haber un movimiento que no se ha notado. Es decir, uno se basa en datos, uno se basa en lo que uno puede encuestar, en lo que se observa. Lo pareciera. Sin embargo, a ver, estos últimos días, justo por el cambio, puso otras cartas sobre la mesa. Bueno, con la Reta y con Quiroz. Por ejemplo, la Reta, claro, y con el ministro de Salud de la Ciudad. No sabemos cuánto más trae esto. Es probable que Burris consolide el voto de las primarias, con lo cual está muy cerca. Es muy arriesgado decir, gana este. Lo que uno puede mirar es que Miley pareciera que la NAFTA se le acabó antes del 40. Nosotros tenemos una constitución bastante extraña, ¿no? Hay que sacar entre el 40 y el 45, para que si uno tiene más de 10 puntos, esta constitución, nada más hay que revisar en algún momento, gana sin más, gana en primera vuelta. La constitución está hecha pensando en Miley lo que iba a necesitar en su momento. En el pacto de Olivos. En el pacto de Olivos. Entonces, lo que digo es, no sabemos cuánto va a sacar Maza o Burris. Lo que sí sabemos es que tiene dificultades Miley para llegar al 40. ¿Por qué tiene dificultades Miley? Parecería que el escenario de Balotage es el escenario más fatible. Más probable. Porque Miley, en lo que fue de la primaria acá, yo no le digo ni que sea un error ni nada, pero al contrario de lo que hicieron los otros candidatos, sobre todo lo que hizo Maza, no intentó buscar por afuera del voto duro de él. No intentó flexibilizar. Al contrario, radicalizó su postura. Cuando hablaba de competencia de monedas, aparece hablando de dolarización directamente. Esto lo dijo la semana pasada. Después del lío que se armó cuando dijo que no hay que invertir en pesos. Entonces, ese factor hace que sectores que estaban dudando, duden más todavía. Digamos, bueno, yo hasta acá llegué, vamos a ver en segunda vuelta. ¿Qué pasa? Miley logró, casi contra su voluntad, transformar esto en un plebiscito, dolarización, dolarización. Esa es la pregunta que le quería hacer. ¿Estamos optando por dos modelos económicos, dolarización? Totalmente. En realidad tres, dolarización, bimonetarismo o peso, no sé. Claro, lo que pasa es que el bimonetarismo, el bimonetarismo que lo planteó en algún momento Melconian, que no fue muy claro tampoco, porque uno mira la incorporación de Melconian. La interacción de las dos monedas con total fluidez y libertad. Claro, pero eso, a ver, los electorados funcionan con ideas bastante más claras, ¿no? Y yo por eso digo que esto se transformó en un referéndum entre loganalización, sí, dolarización, no. En el marco donde el dólar llegó a mil, y todo el mundo pudo hacer su cuenta de cuánto ganaría a mil, y no quiere imaginarse, como se dijo por ahí, que el dólar podría llegar a mil cuatrocientos o mil quinientos. Entonces, esto me parece que cuando uno busca, en estos casos, ¿no? Que esta elección tan rara, que tiene tres pasos, ¿no? Unas primarias, que en realidad mi ley no compitió con nadie, ¿no? No. Una primera, una general, y después un balotaje. En general lo que hacen los candidatos es tratar de ampliar el electorado, ir a los indecisos, ir a los que no están tan convencidos, y mil, lejos de esto, reforzó, y dijo, no, yo voy a hacer esto. Muchas le decían, no, pará, Javier, aflojó un poco, no vas a hacer posturas tan extremas. Entonces, esto... Y Maza hizo lo contrario, trató de sumar con cambios legislativos, regulatorios, todo lo posible, desde pymes, monotributistas... Todo, trae todo, 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 vamos a abolir el impuesto a las ganancias, vamos a hacer leyes, ahora está esta ley para el previaje. Esto es lo que estoy diciendo, es cómo se fueron moviendo la frecuencia de los candidatos. Después, quien escucha dirá, no, la ley de alquileres me sirve, no me sirve. Eso independientemente de... Y Burrit trajo a Melconian, trajo a la Fundación Mediterránea, no solo a Melconian, ¿no? Porque... A todo el equipo, claro. Si hay algo que repitió Melconian hasta el cansancio, que hay 80 personas, etc. Y ahora, Rodríguez Larreta, es decir, tanto Burrit como Maza, tratando de ampliar la mirada y ampliar y buscando su electorado no duro. Porque los electorados duros, fieles, se han reducido mucho en la Argentina. Es decir, si uno pensaba hace 10 años que Cristina tiene un 30, y a partir de ahí arrancaba, y junto por el cambio, Macri también tiene un 30, un 25. Esto no es más así. El electorado duro, el fiel, el partidario, y no, arrancan el 15%. Entonces, hay mucho voto blando. Voto blando, capaz que lo vota Chiaretti, es decir, frente a la angustia de tener que decidir cómo se fuera una ruleta rusa. Porque los candidatos, de alguna forma, lo han puesto en esto. Han puesto, esto está lejos de decir, bueno, acá va a haber acuerdos, vamos a tener una estrategia en común, después nos peleamos por cuestiones un poco adyacentes. No, no, la discusión es dolarización, sí, dolarización no. Y en esto el votante está con mucha duda, ¿no? Claro. Bueno, porque también hay voces que dicen que la dolarización sin dólares es imposible. Y Miley también ahora ha convertido a la dolarización en parte de las reformas de segunda generación, porque primero tiene que acomodar la situación antes de hacer el canje de monedas. Eso es más para alguien que está mirando. Cuando uno mira el voto duro, jóvenes, jóvenes de clases medias, clases medias muy vinculadas a las redes, ahí sí van siguiendo la Miley con bastante precisión. Pero el resto no, están tratando de sobrevivir en un difícil momento. Entonces esto es, che, ¿qué es esto de las regeneraciones? ¿Y qué va a ser ahora? Entonces al final, digo, no se termina de entender con claridad qué haría. Ahora, lo de Miley no está claro, pero tampoco está claro cómo Maza, que tuvo una gestión pésima a cargo del ministerio, que prácticamente está conduciendo el país, que ha duplicado la inflación, que la pobreza llegó a más del 40%, que el 60% de los chicos son pobres, que el dólar lo tomó en 300 y está en 1.000. ¿Cómo tiene chance un ministro que hizo una gestión tan mala? ¿Cómo la gente puede creerle que este no es su gobierno cuando fue parte de la coelacico? Eso no lo voy a responder yo, ¿no? Porque... Bueno, usted es sociólogo, ¿no? Yo sería un voto. Yo digo que parto de esta idea, ¿no? Hay un voto duro, un voto peronista, un voto tradicional. Miley en un corto lapso ha logrado también tener un voto fiel, que lo sigue, y también Macri, junto por el cambio. Ahora, cuando uno mira el resto, esto puede ser la mitad del electorado, ¿no? Que dice, bueno, yo ya sé quién va a votar. Cuando uno mira la otra mitad, ve un manojo de nervios, como se decía antes, ¿no? Y este... ¿Y por qué Maza puede llegar a superar el 30? Porque el otro porcentaje no quiere este esquema que plantea Miley en cuanto a dolarizar, a los vouchers, a privatizar la educación, a privatizar la salud. ¿Qué quiere? No lo sabe muy bien la sociedad y este sector del electorado. Ahora, también hay que decir que Miley lleva dos años de político y ya tiene un 30% de electorado. No, 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 es un fenómeno muy interesante. Y propone romper todo. Sí. No sé si la sociedad argentina quiere romper todo y se agarra de lo que hay. Y lo que hay es, ya mamás, ya mamás un rech. Entonces, quizás se hubiese una propuesta, vamos a imaginar, de centro-izquierda, un poco más sólida, que plantee, no sé, equilibrio fiscal, pero con política social. Claro. Pero no la hay. Pero eso no lo hay. Lo que fue en algún momento el frepaso, bueno, fueron otros momentos. Después fue el radicalismo. El radicalismo ha desaparecido a nivel nacional, sin embargo, ha ganado provincias, ¿no? Ha ganado Santa Fe, ha ganado Mendoza, ha ganado San Juan, digamos. Provincialmente ha desplazado el peronismo muchas provincias. Ahora, Burrich no ha logrado cautivar a este electorado. Entonces, ella, de último minuto, termina incorporándolo a la reta. Evidentemente, muchos dijeron, con cierta razón, ¿por qué no lo hizo el primer día? Evidentemente, la primaria, el interno de Juntos Precambios, fue muy dura. Y bueno, hasta acá hemos llegado con esta suerte de paridad y estamos minuto a minuto mirándolo a cada domingo, ¿no? Porque la Argentina se ha vuelto un lugar donde parece que está manejado por el azar, ¿no? Sí, un lugar impredecible. Bueno, la conclusión es que deberemos esperar al domingo, ver qué es lo que pasa. Totalmente, porque no es una elección que no puede haber sorpresas. Porque pocas veces hemos visto un electorado tan desganado también, ¿no? Con tan poca voluntad. Claro. Sabe que es importante la elección. Muy golpeado. Y en definitiva, ningún candidato lo convence, uno ya ni se acuerda, pero como fue Alberto Fernández o como fue Macri, cuando Macri gana en el 2015, había un sector muy importante de la sociedad que creía que Macri traía algo distinto. Y después se vio desilusionado, ¿no? Porque también ese voto ya se ha ido dispersando. Gracias, Carlos de Ángeles. Bueno. Muy interesante la charla. Muchas gracias por su análisis. Y bueno, la suerte está echada. Vamos a ver qué pasa el domingo, seguramente a la noche haya un panorama para seguir hablando en próximas ediciones. Muy amable por atendernos. Bueno, un saludo. Adiós. Gracias. Gracias.